... Wester Fitz, fue querido en el Aras, los tres vasquitos, Stutt, el pelado, el cuidador, Adrián Martínez, Jockey, Jorge Peralta. Carrera ganada por dos cuerpos y medio, del segundo al tercero, tres cuartos de cuerpo, el tiempo empleado un minuto cincuenta y tres centésimas. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de mil metros, sale a hacer la ventana el número seis, estirando la ventaja sobre el uno, muy cerca quedó el diez por el lado exterior de la cancha, junto al nueve, muy cerca los cuatro y el once, a tres cuerpos vino avanzando el ocho, muy cerca quedó el competidor número dos, por el lado exterior de la cancha lo hace el tres, están ya en la señal demarcatoria de los 700 metros, el diez al frente de la carrera con cuerpo medio de ventaja sobre el seis, a medio cuerpo este el once por el lado exterior de la pista, por dentro quedó el número nueve, a tres cuerpos vino avanzando el ocho, a dos cuerpos y medio lo hace el competidor. Número cuatro, en la señal demarcatoria de los 500 metros, continúa el número diez marcando el camino, con la ventaja sobre el seis que actúa por el lado interior de la cancha, abierto lo hace el número once, ingresaron a la recta principal, cuatrocientos metros finales, seis por dentro, estirando la ventaja sobre el once, muy cerca quedó el diez, más atrás vino avanzando el competidor número dos, a tres cuerpos lo hace el cuatro abierto, el ocho, muy cerca el competidor número tres, ciento cincuenta metros finales, y el once pasa a comandar la carrera, estirando dos cuerpos de ventaja sobre el seis, a dos cuerpos, el dos más atrás, el ocho, el diez, el cuatro, pocos metros para el disco, el número once con la ventaja sobre el seis, y el dos van a cruzar el disco, once con la ventaja sobre el dos, el seis, más atrás el ocho, el cuatro, y cruzaron el disco. Gracias. Dividendos por el once, a ganador cuatro con sesenta, segundo uno con ochenta, tercer uno con quince, por el dos, a segundo uno con noventa, tercer uno con quince, por el seis, a tercer uno con diez, la exacta once, dos, veintiséis con ochenta, imperfecta dos once, trece con cincuenta, la trifecta once, dos seis, treinta y cuatro con treinta, la doble dieciséis once, veintitrés con sesenta, el triplo tres, dieciséis once, ciento cuarenta y seis con treinta.